Porque así funcionamos las mujeres, no quieres algo hasta que tu amiga lo hace y al tiro lo quiero hacer mejor. Tiene que volver a pasar esto. Ah, te voy a hacer cosquillas. No, no me hagas cosquillas que no me gustan. No, en serio, no me gustan. Comen, se sacan como la comida con los dedos. Y de repente están así, como que hacen... Y yo he visto a mi marido que se saca, de repente está hablando conmigo, se saca pelusas del ombligo. Y yo lo miro...